Fran Mas, Televisión. Estamos en uno de los momentos más importantes de la Semana Santa, que es esta procesión, hoy, Domingo de Ramos, una procesión que además concita la presencia de miles de vecinos de Alcorcón, lo cual demuestra hasta qué punto la fe está enraizada en un pueblo que profesa esta devoción, en este caso, a Nuestra Señora de la Esperanza y a Jesús el Nazareno. Y es muy bonito que estas tradiciones se mantengan entre nuestra gente y se hagan realidad por nuestras calles de esta forma tan bonita, tan familiar y tan respetuosa. Fran Mas, Televisión.